¿Qué onda gente? Bueno pues el día de hoy 18 de enero me desperté con la trágica noticia de que en un colegio de la ciudad de Monterrey llamado El Americano, un alumno, un menor portó un arma de fuego y disparó a 3 o 4 de sus compañeros y su maestra y después se disparó a sí mismo para quitarse la vida. La verdad no sé cómo está bien 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 el asunto porque he visto videos y noticias que dicen cosas completamente diferentes en cuanto al número de víctimas y eso, pero se dice que fueron 5 víctimas incluyendo al agresor y que las 5 llegaron con vida al hospital pero dicen que 3 de esas víctimas ya perdieron la vida. La verdad este pero está muy feo, muy fuerte y pues me saca mucho de onda porque... porque sí está bien México es un país donde pasan un chingo de cosas y hay un chingo de violencia y todo ese tipo de cosas pero creo que nunca me había tocado ver o saber de algo similar a un caso como este pues solo se había visto en Estados Unidos y lamentablemente pues ya pasó aquí en México. Yo recuerdo, para la gente que no sepa, yo viví en Monterrey dos años y recuerdo que cuando estuve allá se hablaba mucho de un operativo o no sé qué cosa donde se checaban las mochilas antes de entrar a la escuela se checaba para que los alumnos no portaran armas, recuerdo que se me hacía muy exagerado porque ni siquiera te dejaban llevar tijeras filosas, tenías que llevar tijeras de esas de kinder donde la punta es redonda y pues yo me acuerdo que pensaba que era una exageración, en serio yo pensé que era una exageración que no había por qué hacer esto, que no, pues qué pedo decía yo, o sea, ni que fuéramos a hacer qué o qué pero pues ahora como están las cosas pues me doy cuenta que no hubiera sido nada mala idea dejar eso seguir con ese operativo. La verdad no sé qué orilla a un niño de esa edad, a un menor, a hacer algo como esto en algunas noticias dicen que son los videojuegos, en serio yo creo que los videojuegos no son, por más violencia que tengan los videojuegos yo creo que esa no es la razón, yo creo que la razón de esto más que el bullying que puedan sufrir son los padres porque muchas veces los niños dan señales de este pedo avisan, dicen que los tratan mal o cosas así y los papás no sé si no quieren escuchar o solo porque es un niño minimizan los problemas que éste tiene los problemas o el sufrimiento que pueda tener una persona no depende de su edad, en serio entonces yo creo que esta es la principal razón la falta de atención por los padres la verdad estoy hablando por hablar, tampoco es como que sé qué pedo pero, pero pues no sé para la familia de las víctimas y del agresor también me ha sentido pésame, no sé, la verdad no sé si lleguen a ver este video pero, bestia, no puedo imaginar el dolor que puedan sufrir ahorita pues nada gente, pues, yo sé que este video es muy diferente a todo lo que hayas subido al canal pero, neta, tengo todo este pedo en la cabeza, o sea, no sé, no sé, es que es algo muy fuerte y luego se dio en, pues, en una ciudad donde viví no sé, me pongo en ese pedo de que, de que imagínate que hubiera pasado cuando yo estudiaba ahí o algo así neta, no puedo ni pensarlo, o sea, no sé, no sé, son muchas cosas en la cabeza y pues nada, este, sé que no es el mejor noticiero ni nada por el estilo porque no es un noticiero simplemente quería hablar del tema y pues nada, nos vemos hasta el próximo video, que neta de corazón espero que no sean noticias como esta y pues si mi voz está un poco rara es porque estoy enfermo y nada, pues nos vemos gente hasta luego